Hola gente, vamos a reaccionar hoy día a Si veo a tu mamá de Bad Bunny Ya sabéis que estamos reaccionando al álbum de Bad Bunny He decidido reaccionar ahora a Bad Bunny y antes a Residente Porque he pensado antes y digo el tema de Residente Bueno, si no lo habéis visto, verlo porque no voy a hacer spoiler Pero me ha dejado bastante mal Si me notáis así como menos modulación Si antes ya tenía poca modulación, pues ahora menos todavía Porque me ha dejado un poco chocado Nada, tengo que escuchar un poco de este álbum de Bad Bunny Para alegrarme un poco el día Y lo primero que quería decir, bueno lo segundo Lo primero era eso, lo segundo Ayer subí dos vídeos, reacciones al álbum de Bad Bunny Y mucha crítica, para mucho el vídeo, bastante hate Aquí puede haber dos factores Que lo primero, la audiencia La audiencia es lo que encumbre todo esto Que sean niños de 10, 11, 12 años que estén viendo este vídeo Estos vídeos y no sepan de qué va todo esto Vale, que no sepan lo de los derechos de autor y todo esto Y después puede ser una audiencia que ya me siga hace bastante tiempo Que sepa que yo sea un chico que casi nunca para los vídeos Nunca para los vídeos De mil vídeos que tengo en mi canal 700 tienen copyright Así de claro os lo digo ¿Qué pasa? A mí no me importa tener copyright, ¿vale? No me importa no ganar dinero con un vídeo? No me importa ¿Qué pasa? Que este álbum lo dirige... Lo tiene una disquera que es Rimas Music Para quien no lo sepa Rimas Music lo que hace es que Si la canción suena más de 7 segundos No es que te pongan copyright Te bloquean el vídeo O sea que todo el trabajo que yo he hecho Que estoy editando y tal Al subirlo me lo bloquea Nadie lo puede ver Y ya está nadie O sea no es que no gane nada ni nada No puede verlo ningún usuario de YouTube Así que es eso No es que yo no gane nada Es que me lo bloquean Gente por eso lo tengo que parar No es cosa mía Es... Ya está es eso lo que tenía que aclarar Vamos a llegar al vídeo Porque me estoy poniendo mal otra vez Me caco en... Y nada más gente Para la gente que entienda todo esto Pues agradezco todos los likes que dejáis Si os suscribís Y nunca habéis visto mi canal Pues también lo agradezco Y nada si me seguís en Instagram Pues perfecto Lo tenéis abajo en la descripción Por cierto si veo a tu mamá Que ha salido el videoclip hace una hora Y digo pues vamos a accionar ya esto Y así me quito ya esto de encima ¿no? Pues en vez de accionar a lo que es el álbum Lo reacciono ya con el videoclip Si esto va pasando a lo largo de estos días Porque ya sabéis que voy a accionar a dos temas de Bad Bunny o tres Y si hay algún día que subo al videoclip Y yo no haya accionado a ese tema anteriormente Pues ya reacciono al videoclip ¿no? No voy a ser tan carpa No voy a ser tan lucroso con este álbum Es decir Reacciono al tema del álbum De si veo a tu mamá Y después reacciono a si veo a tu mamá Videoclip Que sé que hay muchos por ahí que hacen eso Pero yo paso de hacer eso Bad Bunny pero conejo Acabo de decir Que vengo de escuchar el tema de Residente Y que quiero divertirme un poco con tu música Y de repente Justo al principio Me pones un hombre Que está a punto de ahorcarse Me cago en la puta No entiendo mucho Es como que nadie lo está viendo ¿Qué pasa? Está reflejando un poco eso Lo que es la soledad y tal Que... No sé No sé No sé No sé Justo le iba a decir Ese es el niño que aparece En todo el álbum En el tema de Ignorantes No sé Hay por ahí un vídeo Que es mil curiosidades Del tema Del álbum de Bad Bunny Y tal Pues no sé gente Ponerme aquí en los comentarios ¿Quién es este niño? ¿Por qué Bad Bunny ha decidido Usar tanto a este niño En el tema de Vete Ignorantes En todo su álbum? Ahora también sale aquí Como protagonista No sé No es que Yo no tengo ni idea De quién es ¿Será su primo o su hermano? No es ni idea Vale Es el único que lo ve Tengo muchas ganas Por saber qué va a pasar Pero que tú haces Haciendo Y ahora quiero recordar Este también es el niño Que aparece en el tema de No me va a salir el nombre Creo que se llama Benito El de Benito Martínez Creo que es Que En que recuerdo de donde salí Que mi primer tema de escribir Parezco tonto Ya lo sé Pero pregúrame Si es niño ¿No? Si es chico Lo que hago Lo hago mal Soy un fracaso ¿En qué has fracasado? Mi familia no me quiere Mis amigos no me escuchan Estoy solo Te entiendo Te entiendo Está bien Mis padres Tampoco me escuchan Mis amigos me dejan Solo Desaparece Tú sabes lo que yo hago Cuando yo estoy triste ¿A qué tú haces? Escucho Bad Bunny Bad qué Bad Bunny Vente que te voy a enseñar Justo lo que he dicho al principio Acabo de escuchar En un tema de accidente Que me ha dejado muy triste Y digo Quiero escuchar ya Bad Bunny ¿Sabes? Que buena vibra Por algo es mi cantante favorito Es así Hace lo que quiere Y expresa muy bien Su nuevo álbum Yo hago lo que me da la gana Y me encanta Me encanta Me estás diciendo Que hace un año No sé si hará tanto Pero cuando Bad Bunny Hice por ahí Unas entrevistas Con ese pelo Y tal Ya estaba tirando Como esas bullitas Ahí que iba a sacar Un álbum Es que es un genio Del marketing Es un genio Tengo aquí una pestaña que me está jodiendo la vida De verdad De verdad En familia He visto por ahí Un par de gafas Que ponen de 2020 Y tal Acaba de ser 2020 ¿Qué mierda le va a pasar ahora? Maldito año nuevo Y lo que me trajo Me botaron del trabajo Por estar mirando pa' abajo Pensarme Joder de puta Me da mucha rabia pararlo O eso lo digo Si es que A mí Es el primero que me molesta De verdad lo digo No sé por qué La vida Me trajo Pensando a coger Un atajo Conocí a alguien Pero no sé Nunca encajo Baby te quiero Aunque digas lo contrario Llevo seis meses solitario Uh Esas cámaras eran Eran clave Eran clave Esas cámaras Yo no tengo ni 20 años Pero Si estuve cuando estaban Esas cámaras No sé si exactamente Esa No sé por qué Estoy diciendo esto En medio de este vídeo Muchos de los que estáis viendo Este vídeo A lo mejor no habéis visto Estas cámaras Ni sé exactamente Si era esa Pero si hacía lo mismo O sea Hacer la foto Y se acaba Era clave eso Es un tema muy feliz Muy Pa' brincar Para No sé No sé No Muy Chilly Incluso el tema Me recuerda mucho A algo Me recuerda mucho A alguna melodía ¿Sabes? Yo sé exactamente A del qué No sé si soy el único Que lo dice Pero me recuerda a algo Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti ¿Qué es? ¿Sabes esa sensación de que queréis saber algo? Pero no os viene a la cabeza ahora mismo Alguien que te haga feliz Si veo a tu mamá Oye, pues me ha gustado el tema Sinceramente No es muy mi estilo No es muy mi estilo Sinceramente no es muy tal Pero es pa' brincar Es divertido Es... Me gusta Me gusta Si tuviese que poner una nota Le pondría Así yo Un 8 y medio de 10 Base En mis gustos ¿Sabes? Pero el tema está 10 de 10 ¿Sabes? Muy bueno Y nada más gente Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Pues dejar vuestro like Suscribiros Tierra la caminita ¿Qué opináis sobre este tema? Y... Y nada más gente Nos vemos en la próxima ¡Hoo!